Paula, te despides de Ana, ¿te da pena? Sí, mucha, mucha. O sea, en el fondo, todo esto lo estoy viviendo con muchísima ilusión, a pesar de que esté el último capítulo, pero todo lo que nos está pasando creo que es muy bonito y tenemos muchísima ilusión en todo lo que está pasando, pero también da mucha penita saber que la noche del miércoles me voy a vestir de Ana por última vez, da pena. Ya lo pasé en su día, cuando hicimos el último capítulo y todos creíamos que era la última vez y lo volveré a pasar otra vez este miércoles, pero con el subidón del directo va a ser diferente. Porque tenemos un plan B, ¿está grabado la parte del directo por si acaso fallara algo? No, no. ¿Lo que salga? No, muerto muerte. Bueno, ya hemos visto cómo ha vivido Ana ese reencuentro con Alberto y cómo ha vivido Paula el reencuentro con Miguel Ángel. Pues muy bien, la verdad es que lo acabo de decir, los compañeros todos en general, como personas, estábamos deseando que llegara Miguel, porque Miguel ahí donde lo veis es un tío que es cariñoso, alegre, llena mucho el plató cuando está, entonces se le echa mucho de menos cuando no está. Y estábamos deseando que llegara. Y luego como Ana, evidentemente, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir más como espectadora, como espectadora que soy de la serie, con unas ganas tremendas de que llegara ese momento. Claro, o sea, eres una espectadora como todo el mundo, ¿no? Sí, yo al final es verdad que hay veces que consigo salirme de ahí y hacer que no me sé nada y verlo todo como de nuevas. Y la verdad es que lo estaba deseando. ¿Y qué más vas a echar de menos? Ay, mucho a mis chicas, a Ceci, Marta, a Pepe, a Itana, a todos los compañeros. Es que realmente suena muy tópico, pero es así. Nos hemos hecho una mini familia muy compacta, además, donde todos nos hemos llevado muy bien y nos hemos reído y nos hemos divertido y ya les he hecho de menos cuando no les veo durante unos meses, imagínate. ¿Y ahora qué? Sabemos que hay una serie para televisión, pero no sabemos nada más. Y no podéis saber nada más de momento. Pero si te pregunto, ¿tú me puedes ir diciendo sí o no? ¿Bambú? No te puedo decir nada. ¿Antena 3? No te puedo decir nada. ¿El comisario, el reencuentro? No te puedo decir nada. Con lo que se llaman ahora los reencuentros, ¿te imaginas? Claro, no, no, pero triunfaría, ¿eh? No, no te puedo decir nada. O sea, que no es eso, porque te ha extrañado. Bueno, descartamos el comisario, el reencuentro. Descartamos el comisario, el reencuentro. Pero de lo demás no te puedo decir nada. Bueno, estuviste, cuando se puso todo el boom del anuncio de la local coño, tú hiciste una parodia y ahora está el de chic para ti. ¿Esa la has cantado? No, no, además no se me da bien el twerking. No puedo. Bueno, pero igual, siendo también de moda esta, no sé, ¿tú compras ropa? Yo compro ropa. ¿Y luego la vendes? Hay veces que sí, la mayoría la regalo, la dono, me la quedo. Así consigues ese rollo que tú tienes. Así consigo ese rollo que tengo. Pues muchísimas gracias, Paula. Gracias.